Que tenga campo nacional e internacional. Este es uno de los tips sobre qué carrera elegir más sensatos. ¿Qué carrera elegir? Lo que debes tomar en cuenta. Cuando llega el momento de tomar la decisión de qué carrera elegir, para algunos se vuelve más complicado que para otros. En esta oportunidad te daremos algunos sencillos pero útiles consejos que puedes seguir para analizar de mejor manera el estudio que tomarás. Consejos para saber qué carrera elegir. Escoge algo en lo que te sientas a gusto. Muchas veces, por presiones de terceros, las personas eligen carreras para complacer a los demás. En la mayoría de las oportunidades no sale bien. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Que tenga campo nacional e internacional. Este es uno de los tips sobre qué carrera elegir más sensatos. Si de verdad quieres ser un profesional líder con visión de emprendimiento, entonces debes escoger un estudio que te permita crecer fuera de tus fronteras. Que te ofrezca la oportunidad de aprender nuevos idiomas. Hay carreras que para su expansión te invitan a conocer nuevas lenguas. Estas son ideales, ya que no solo no te limitan en tu capacidad de aprendizaje, sino que también te abren nuevas vías de socialización y conexión. Visualízate a futuro. La pregunta principal que debes hacerte es si te ves dedicándole la mayor parte de tu vida futura en áreas relacionadas a tu estudio. Si la respuesta es positiva, entonces no tienes mucho más que pensar. ¿Y a ti? ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.